¿Estás bien? Estoy molesto, honestamente no te lo voy a negar. No, y tienes razón. ¿Y tú, Mano? ¿Cómo tú lo tomas? Tú que eres periodista de 20 y pico, 30 años de trayectoria, Mano. O sea, esto de que no quieran responder, de que no quieran contestar, de que contestan cosas... Tú le preguntas, oye, y uno más dos, ¿cuánto es? Lo que pasa es que los gerenciales de Luma tienen que entender que aunque sean un concepto privado, el dinero que manejan es fondos públicos y tienen sobre 10 mil millones de dólares para una reconstrucción que en un momento dado van a comenzar a administrar. Y aquí lo primero que debieron tener es que sus gerenciales hablen en español. Los federales, los cocorocos, allá al otro lado, Muldro y demás, hablan en español. Así que en ese sentido, nada, ¿estás bien? Sí. Te quiero. Yo también. No te vaya a dar algo porque te necesitamos. Mira, yo también hago el signo de... Y el besito que me hiciste fue del aire. Yo te lo doy, yo te quiero. Hay amor. En Noticentro retomamos el tema. No te voy. No te voy. No te voy. Gracias.